No me gusta que me mames, si lo sientes, yo me siento, no soporto la mentira Lucho por mi sentimiento, soy roquero, soy roquero, soy roquero, yo soy un rico roquero Estoy salvado desde el mundo, de la cama, de la cama, de la cama, de la cama, de la cama Y yo se escucho batallé, soy roquero, soy roquero, soy roquero Yo soy el chico roquero Soy el fútbol y la fútbol, solo juego y lo quiero Pero cuando me vuelvo un chico roquero, soy roquero, soy roquero, soy roquero Yo soy un chico roquero Soy roquero Soy roquero